Y muchos grandes colegas sonideros que la verdad eso va a estar de agasado, esto se termina hasta las 5 de la mañana, sí, ahí se cierran a las 5 de la mañana y todavía un poquito más y se portan bien. Dicen, no somos las dones, mucho menos criminales, somos los caballitos dorados auténticos y originales. Hoy les vean para el triste Choque de Sar, el Inge Esteban, Champi, el Chapulín, Juanito Mix, Inge Guti, el Tocino, y este tema se ve muy bien especial para Conejo TV, aquí en Aquisco Puebla. Y échale, Carlos Bravo. A la familia Sánchez, a la señora Ceci que ya tiene cuantos años que no la visitamos, muy pronto regresamos por allá. Se llama y se titula Si ya no me amas, si ya no me quieres, no guardes el secreto, sabor. Y échale, vaya el sabor, Bravo. Dino Ramírez, aquí presente la familia Ramírez, gracias. Dos princesas, Chella y Adelie Bravo. Tema Perrón, Tema Chigón, para el sonido disco móvil latino, allá en New Jersey, fue con Alex Santos. Ya se reportan mis aijados, la mejor organización, Jarlitos Locos, Bravo, muy locos, famosísimo Dante. Siempre con Alex Santos, muy locos, princesas, Chella y Adelie Bravo. Ese es David, Petito, Ramírez, Bolais, Galipas, Cowen, Pinky, Spidey. Ese es Berenjena, Solitario, Trevo, Caravaca. Échale, sabor. La gente de San Juan de Quisionalco, hoy presente, gracias. Yo voy a morir, cuando estamos juntos, siento que me esfuerzo, por más que me esfuerzo. Un profesorazo, que es un chingón. La gente de San Juan de Quisionalco, que es el sonido eterno. Yo voy a morir, si ya no me amas, no me haces aquí. En ese 21, todo confirmado. Yo voy a morir, si ya no me amas, no me haces aquí. Veo en tu mirada. Caralitos, fueron caralitos de la 26 Aquí en el Burgin Barrio Echale carlitos Quieren escucharme de todo corazón Para la gente de San Juanito Calmeca Próximo primero de noviembre, San Juan Calmeca Llega el sonido famoso Baila de Calaveras Ya nos llegó el cheque Ese es mi cara del exterior rumba Ya llegó el exterior rumba Aquí en New Jersey Echale el saludo Sensación mini Ese es el famoso Lalo Ya llegó Yo pienso en ti Y sonido Cartagena La gente de la manga Nueva York Dice el payaso nos hace reír El amor nos hace sufrir Malditos Caralitos 2 Le venimos a apoyar Ese carrito es Spider Famosos al albi Satanás Aries El picoso Carlos Caralitos Los que mandaron Cuando estamos juntos Siento tu rechazo Por más que mi esfuerzo Ay, 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 ay No puedo seguir Un saludo a palestinos del terror No puedo seguir Ese monstruo machilla Pistola, muerto, gordo ¿Qué haces aquí? Todo a la esquina del terror No puedo seguir Echale a mi cara a Mario Todos los chamangos locos No puedo seguir Para Araceli Toshimani De la familia Toshimani Buenas noches De Antonio Aca Salida gente de San Agustín Calvario Hoy presentes Venga María Nieto El sonido parrandero Dayton Ohio ¿Dónde andas parrandero? ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Qué va a dar el terror? ¡Ese es! ¡Yo! ¡El sabor insofundible! ¡Cucuy! ¡Echale Cucco Sandos! ¡Cristian Esquimosa! ¡El tipo hoy! Otro tema más en Dante ¡Apacísimo Dante! ¡Apacísimo Dante! ¡Enfrentín! Se viene la fiesta de Halloween Proparte y contarte del famosísimo Dante Si nos llegó el cheque Llegaron los únicos y reconocidos Organización Morro Locos Desde la tierra del milagro Allí en San José En Hidalgo Una raza loca más loca Hidalgo Y en Hidalgo Cuando estamos juntos Para la simpática Valdés Ya nos acompaña la familia Valdés Gracias Tú me tratas más No puedo seguir Toda su familia al monte Prefiero morir Que estuvimos presentes en su fiesta Muchísimas gracias por las atenciones Gracias No puedo seguir Prefiero morir Y ya no me amas Ya nos acompaña el señor Chorejas El señor Rubén Manuel le soñó Chorejas La gente ya nos acompaña de New Jersey New Jersey es en presencia con nosotros bestias Entre tumbas y esqueletos Pantelitos rojos Pantelitos rojos Recha loca Siempre van primero Sonido de los Te acompañamos Ese será mi Camino Petito Conais Playa Pajadipa Pagüe Pimpi Spiker Pergela Solitario Trebol Para Caravaca 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 Ay Caravaca Para gemelo Muy especial A la gente de San Cueto Quisional Con los caranitos locos Si Que nos estén acompañando Muchísimas gracias 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 Gracias